Me voy hasta la Ciudad de México con la periodista Karina García, el Universal, a quien le hemos pedido si nos puede analizar lo que fue ayer la renuncia, la carta renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas. Ojo, se derrumba el PRD con quien acaban de hacer alianza en Sonora y a quien Cuauhtémoc Cárdenas se va prácticamente por corrupto, les dice. Adelante Karina, buenos días. Sí, qué tal, buenos días. Pues sí, el Partido de la Revolución Democrática sufrió ayer la que es la más grave decisión de sus filas y que es la de su fundador Cuauhtémoc Cárdenas, quien decidió presentar anoche su renuncia, su carta de renuncia irrevocable, después de que a mediodía se reunió con la vigencia nacional que encabeza Carlos Navarrete y con quien platicó durante unos rápidos 30 minutos sobre la crisis del partido. Hubo una entrevista después de este encuentro y en ella pues dijo que analizaría la posibilidad de renuncia o no, pero dijo que eso sería producto de un análisis muy profundo entre su situación personal, la del partido y la del país. Y bueno, horas después pues dio a conocer esta carta de renuncia, según la cual pues el PRD ha sido advertido en varias ocasiones sobre la gravedad de la crisis, las propuestas de solución y nunca le hicieron caso. En el Universal también publicamos hace dos días como en los últimos 10 años hubo críticas de Cárdenas hasta en cuatro ocasiones, siempre sobre la misma situación, la corrupción en sus filas, las cuotas, el reparto de las corrientes y las alianzas con el PAN. Y bueno, estos tres aspectos son de los que se trataron ayer en la reunión con la vigencia nacional del PRD. Y bueno, Cárdenas consideró que no se han tomado las decisiones necesarias para corregir el rumbo y de ahí que decidió salirse. Increíble, en verdad. Te agradezco mucho la información, Karina García. Gracias. Hasta luego, muy buenos días. Y también Cuauhtémoc Cárdenas habló, alcanzó a hablar de la alianza en Sonora, del PAN y PRD. Y mire usted lo que dijo. Me preocupa mucho que en Sonora esté discutiéndose, por ejemplo, si hay una alianza entre el PRD y el PAN respecto a elecciones locales. Y no se toque, no se toque al menos en las declaraciones públicas, ni por parte de la dirigencia local, ni por parte de la dirigencia nacional, una exigencia de libertad de los presos políticos, de los voceros de la tribu IACI, Mario Luna y Fernando Jiménez. Es lo que dijo al respecto Cuauhtémoc Cárdenas de la alianza que se está cocinando. Y también es lo que decía, bueno, respecto a las ausencias del partido como institución de las luchas que están librándose en distintas partes del país. Esto es lo que decía Cuauhtémoc Cárdenas en el diálogo que sostuvo ayer, por último, con Carlos Navarrete. Escuchemos. Me preocupan mucho las ausencias, las ausencias del partido como institución de las luchas que están librándose en distintas partes del país. Me preocupa, por ejemplo, que no haya en este momento un pronunciamiento fuerte demandando la libertad de los 11 detenidos en los recientes acontecimientos del Zócalo. Me preocupa que el partido esté ausente de las muchas movilizaciones que se han dado a lo largo y ancho del país en esta búsqueda de recuperar con vida a los 43 desaparecidos y que se aplique la ley tal como tiene que aplicarse respecto a todos los responsables, tanto intelectuales como materiales, por comisión o omisión de los hechos sucedidos en igual. Y eso le contestaba Carlos Navarrete. México necesita al partido que usted convocó a fundar. México necesita a los hombres y mujeres que estemos decididos a corregir el rumbo y a presentar una propuesta alternativa para la nación. México necesita que un personaje de la trayectoria histórica de usted, que ha aportado enormemente para la alternancia democrática en México en la transición, que ha dado luchas memorables desde las candidaturas presidenciales, desde el gobierno de la ciudad y desde el PRD, siga adelante. Es lo que le decía, bueno, el debate que se dio con ellos. Ahorita voy con Cate Artigues. Antes, hay una columna interesante de Javier Villegas Urpinera en el imparcial efecto multiplicador, en el que analiza una alianza ganadora, la historia de las alianzas.